Hola amigos, ¿saben cómo se prepara una planta para una exposición? Para la exposición que va a ser en florecer en agosto, la primera semana de agosto, en la Feria de las Flores en el Jardín Botánico de Medellín. Aquí estamos preparando estas plantas y organizando estas plantas que les quiero mostrar. Esta cama, son varias camas que les quiero mostrar, pero ya en este video vamos a ver esta primera cama que tenemos plantas sensacionales. Y al final del video te voy a mostrar una planta que la semana pasada fue la mejor planta de la exposición en la reunión mensual de la Sociedad Colombiana de Orqueología, que es una de ellas que la estamos preparando a ver que nos alcance hasta la Feria de Florecer en el Jardín Botánico de Medellín. Empecemos. Estas plantas que aquí tenemos no son de este clima, son un clima un poquito más caliente, lo cual ya como están empezando a abrir las floraciones, yo quiero que no me crezcan o que no me abran tan rápido para lograr que estas plantas alcancen y lleguen a plena floración, como es esta Miltoniopsis que ya está un poquito pasada, pero la que sigue, esta que sigue, esta, es una belleza que apenas va a abrir, eso es una orquídea lembuayana que ya va a abrir ya todas las plantas, en este momento ya están todas las plantas organizadas, ya están limpias, ya no hay ni una flor fea ni una hoja fea. Aquí tenemos unas más de baleas, como esta más de balea que ven acá, se llama más de balea Toudouzi, miren qué linda planta, ya es una de las plantas que tenemos opcionadas para sacarlas en la exposición. Aquí tenemos otra planta que es primera vez que me florece a mí, estoy feliz, miren, esta se llama, esto es un polistaquia rocea valentina, miren qué espectacular esta polistaquia, yo no la conocía, la más bonita de las que conocía era polistaquia vela, y aquí está esta rocea preciosa, esta polistaquia rocea con tres inflorescencias, está absolutamente espectacular. ¿Me alcanzaste a pegar bien? Sigamos, vamos a ver este pleurotalis, miren este pleurotalis que hoy ya está preparado, este pleurotalis ya está totalmente limpio, hay que quitar algunas flores, como estas flores que ya pasaron, hay que quitar algunas semillas, ¿para qué? Porque una planta no debe salir con semillas a una exposición, porque es como un reino de belleza, una reina no puede salir en embarazo, igual las orquídeas, aquí ya tenemos un pleurotalis sensacional, no me le sé la especie. Vamos a ver unas plantas muy especiales, aquí, como ven, aquí me viene otra miltoniopsis lembuayana, muy bonita, mirenla, porque es que quiero hacer toda una columna de miltoniopsis blanca, para que ustedes cuando vayan a visitar en el Jardín Botánico la exposición, busquen la exposición de Alma del Bosque, que allá vamos a montar tres stands, un stand de Alma del Bosque, otro stand de los estudiantes de Alma del Bosque, y otro stand donde la flor invitada va a ser la hortensia, y Amelia Flores va a hacer la exhibición de todas las hortensias que hacemos en San Isidro. Entonces, estamos muy comprometidos con la feria, y quiero que ustedes no se la pierdan, porque estamos trabajando muy duro, creo que vamos a exhibir más de 150 plantas en el stand de Alma del Bosque, y los estudiantes encima de 100 plantas seguramente. Entonces, sigamos viendo lo que posiblemente vamos a llevar. Bueno, todo lo que aquí, miren, les muestro esta más de valia, la acabo de cambiar, porque miren la floración que trae, ya está casi limpia, ya está casi organizada, hay que quitar ciertas hojitas que están, esta hojita que no está tan bonita, pero miren cómo va a florecer esta planta. Bueno, con el tema de las hortensias, nosotros tenemos un cultivo de hortensias, donde también está abierto al público, para que los turistas puedan ir a conocerlo, y ahí nosotros producimos hortensias de exportación, donde podemos estar sacando muchas, muchas flores diarias, alrededor de entre 8 y 10 mil flores, y quiero que vayan a conocer ese espectáculo, porque nosotros en Florecer vamos a hacer una exhibición de unas 80 floreros de todos los colores que producimos y de todas las técnicas de pintado que hacemos. Entonces vale la pena que ustedes conozcan todo este recorrido. Y si quieren venir a hacer el tour de Alma del Bosque en las orquídeas, van a ver todas estas plantas que estamos preparando para la exposición, como miren esta Miltoniopsis híbrida, miren qué belleza de planta, miren qué espectáculo de planta, con unas calidades y unas formas únicas de altísima calidad. Aquí tenemos esta más de balia velífera, vamos a poner esta aquí. ¿Por qué la estoy preparando acá? Este lugar es un poquito más frío que donde ellas viven naturalmente, esta más de balia velífera, miren, miren qué floración tan espectacular. Ellas normalmente están en un lugar más frío, las Miltoniopsis, es más caliente. Y entonces aquí las estoy enfriando, como que se congelen para que alcancemos y lleguemos a la exposición con el mayor número de plantas posible. Este es de un tamaño de esta velífera, muy grande, de muy buen tamaño. Muy bien, ahora vamos, sigamos viendo. Aquí viene otra más de balia, esta belleza, claro que con una sola flor no va a salir, pero miren qué belleza de más de balia, absolutamente sensacional, que esta más de balia se llama, es una más de balia que se llama más de balia César Cordero de Ecoaflor. preciosa. Aquí tenemos una Miltoniopsis. Mire, una Miltoniopsis. Esta Miltoniopsis se llama Blancanieves. Aquí viene con la floración apenas abriendo. Ya están todas limpias y organizadas. O sea, ya aquí es sino empacarlas y que se vayan ya para la exposición. Bueno, aquí mire, esta Miltoniopsis le envallan a otra blanca, sensacional, con dos varas perfectas, hay que organizarlas después. Pero la pregunta es, ¿yo qué les tengo que hacer para ir a la exposición? Antes de que abrieran las flores, se limpiaran todas las hojas para que uno limpia las hojas antes de que abran las flores para no lastimar sus flores que uno, Dios no lo quiera, puede suceder mientras se limpian. Entonces, eso es lo primero que hacemos. Mire esta Miltoniopsis. Mire esto. Mire qué espectáculo de planta. ¿Qué otra cosa hay que hacer? Las estamos poniendo en tierra más fría. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Tenemos que estar muy cuidadosos con el riego de no ir a mojar las flores para que con las flores, si se nos llegan a mojar, pues vamos a tener unos problemas de hongos en el futuro. Señala la flor de atrás. Mire esta, sube más en la cámara. Esta es una plantísima, más para abajo, esta, esta planta que están viendo aquí es una planta absolutamente, es que tengo ganas de voltear a mostrarles. Quédate ahí, ya se las muestro. Puede ser la mejor lembuayana que tenemos. Es una planta sensacional. Mire cómo va esta planta. espectacular. Aquí la tenemos a más sombrita para que, para que no se me vaya a correr mucho la floración y no vaya a correr y tengamos buenas flores. Ay, aquí se me quede, aquí está que se me quiebra una flor de esta belleza. Yo que la estoy cuidando. aquí tenemos esta miltoniopsis oscura. Mire qué belleza de miltoniopsis. Espectáculo de planta con un color oscuro sensacional de la planta. del clon oscuro. Seguimos viendo. Mire, aquí tenemos otra miltoniopsis lembuayana. como un poquito no creo que vaya a ir. Sigamos. Ah, se te pasó esta. Esto es una aérea. Esa es una aérea. Esto es una planta de Indonesia que ahí está florecida. Primera vez que la veo florecer en mi vida. Vamos a ver si alcanza. Yo la veo demasiado bonita. Supremamente bien. Aquí tenemos otra lembuayana. Aquí va con estas flores. Dejémoslo aquí. Aquí tenemos otra miltoniopsis preciosa que se llama blanca nieves. Ya voy y me devuelvo pan de ustedes. aquí viene otra lembuayana muy bonita de muy buena forma de muy buena calidad. Esta ya se me dañó. Esta era una miltoniopsis leucoclosa muy bonita de muy buenos colores el contraste de color entre la parte rosada arriba y la blanca pero aquí ya tenemos botritis. Esta apenas está abriendo de muy buenas formas. Ahí va apenas abriendo apenas abriendo y la tapa del pastel les quiero mostrar esta miltoniopsis y esta miltoniopsis me voy a hacer acá para que la admiren bastante. Esta miltoniopsis fue la mejor planta de la exposición el miércoles pasado perdón el miércoles pasado para que vean esta miltoniopsis blanca nieves es una especie pero de una forma sensacional de una de una ubicación de las flores impecable y que la verdad es una super planta que va a ser un papel absolutamente regio y espectacular en esta exposición de florecer. Estas son yo se las voy a poner por acá para que no reciba tanta azul tanta luz la voy a poner aquí para que se me paralice el crecimiento por acá. Estas son las plantas de esta cama que estamos preparando para esta exhibición. Es importante que sepan que faltan alrededor de unos 20 días para que venga esta exposición pero desde ya queremos trabajar con mucha dedicación para lograr el objetivo de sacar plantas absolutamente sensacionales y ustedes como visitantes puedan disfrutar de esta diversidad preciosa que tiene Colombia ya que es el país más biodiverso del mundo y tenemos que hacer gala de tener flores y plantas sensacionales para tú que vienes a visitarnos te vaya súper bien. Se me olvidaba esta planta se la voy a poner acá esto es una belleza de planta esto es un clon espectacular que es una Miltoniopsis vexilaria tipo un poquito oscura pero la inflorescencia es de altísima calidad es de muy alta calidad es un clon bien sensacional de muy 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 buenas formas y muy buena calidad de planta bueno amigos vamos a irnos a ver otro video para que estés conectado con nosotros que voy a hacer por ahí unos 5 o 6 videos de todas las plantas posibles que pueden ir al show que vale la pena que tengan en cuenta porque realmente lo que vamos a sacar va a ser de primerísima calidad estoy muy contento hasta pronto que no no Gracias.